Y nos quedamos en Santiago de Chile, tomamos contacto con el periodista Marco Escobar que se encuentra en una zona de la capital en un desayuno organizado por la comunidad judía en este país en el que se encuentra invitada la columnista española Pilar Rahola. ¿Cómo estás Marco? ¿Qué tal Lucía? Buen día, claro, y como bien tú decías, estuvimos presentes en este desayuno que nos invita la comunidad judía en Chile con la analista internacional también Pilar Rahola. Pilar, ¿cómo estás? Buen día. Bien, me ha gustado lo de polemista, no entiendo, tengo opiniones y analizo, pero a veces hay polémicas y a veces hay coincidencias, pero bien, estoy muy bien. Bueno, mucho calor en Santiago de Chile, no me esperaba, pero dime, dime. ¿Cómo estás Pilar? Yo dije columnista española, no sé si en algún momento... Ah, perdón, yo de antipolemista dije, ah bueno. No, para nada. Bueno, entre medios parte trabajar en los medios, ¿no? Sí, seguramente. Claro que sí, Pilar, cuéntanos qué estás haciendo en Chile, sabemos que estás en el marco de este desayuno, el que ha sido invitada por la comunidad judía, tú has sido catalogada en tu historia, ¿no es cierto?, profesional como una amiga, una persona cercana a la comunidad israelí, cuéntanos en qué ha consistido tu participación y tu visita a nuestro país. Bueno, yo estuve por primera vez hace 20 años en Chile y fue justamente porque me dieron un premio en la comunidad, que es el Javer Olam, que significa amigo del mundo, que fue algo muy lindo en el día del holocausto, en el día de Yomá Shoá, y fue mi primer contacto. La verdad es que luego he estado tres o cuatro veces, siempre para mi gusto demasiado corto, voy a venir un día con mi marido a hacer visita turística porque si no, no hay manera. Pero es cierto que en este momento me pidieron mi mirada sobre todo lo que está ocurriendo a raíz de la masacre que se produjo el 7 de octubre y la guerra posterior, porque yo tengo una posición que no es la mayoritaria y no es porque esté a favor del pueblo judío, yo lo que estoy es a favor de una mirada muchísimo más crítica y desde luego menos partidista de la que se produce en el mundo. Estoy preocupada, primero, por la banalización que se ha hecho del terrorismo de Hamas y de la masacre, estoy preocupada por la criminalización contra Israel permanente y estoy preocupada por la posición del propio periodismo que compra falsedades sin ningún tipo de problema porque en este conflicto no hay objetividad y aquello que sabemos los periodistas que es que en las guerras no puedes creerte ninguna fuente, aquí se cree en la fuente palestina permanentemente y se va no solo en periódicos peños, sino en grandes periódicos, se da por bueno lo que dice Hamas cuando estamos hablando de una organización quijadista que ha hecho unas auténticas barbaridades. Entonces, un poco es plantear cuestiones que no se plantean normalmente en este conflicto desde otra mirada. No significa que considere que Israel lo hace todo bien, por supuesto que no, pero desde luego no estoy de acuerdo ni con el concepto de genocida, ni con el concepto de upper hate, etc. Sí, claro. Efectivamente es algo que en los conflictos armados se ven, ¿no es cierto? La utilización de los medios como propaganda es parte de las partes que están en conflicto y de ahí los medios tenemos que hacer un esfuerzo adicional, al menos para comunicarle a la población que efectivamente la información viene de una fuente y que no necesariamente se comparte eso como una verdad, sino que es una fuente y que muchas veces es información. Todavía además cuando estamos en medio del conflicto ni siquiera puede ser corroborada por el sector independiente que está trabajando y que probablemente más adelante entregue información y por eso hay que generar pensamiento crítico en la población y ese llamado es bien importante también. Para lo que se cuente a través de los medios, un pensamiento crítico siempre es importante saber dudar y al final del día ojalá efectivamente se pueda construir una verdad que imagino, Pilar, además es una verdad que ojalá esté cimentada en lograr la paz también para todos quienes están siendo víctimas. Bueno, es que la paz yo creo que es indiscutible que la queremos toda la gente decente en el mundo, de la misma manera que toda la gente decente en el mundo quiere que los palestinos no sufran y los israelíes tampoco. A mí lo que me preocupa es esta ambivalencia entre los buenos y los malos. Hablamos de un conflicto que lleva 75 años, que hace 14 años que jamás domina completamente Gaza, que todo el dinero que ha recibido en Gaza jamás lo ha utilizado para la estructura militar, y para la guerra. Y que tenemos, para que se haga usted una idea, el metro de Nueva York creo que tiene alrededor de 400 kilómetros. Los túneles de Gaza llegan a los 700 kilómetros. Hablamos de 14 años, de que todo el dinero que ha llegado del mundo, todo ha sido para crear una estructura de guerra. Después viene una masacre terrorífica y lo que decimos en el mundo es, los israelíes son muy malos y se dedican a matar niños palestinos. Israel es un estado que intenta defenderse en una situación muy terrible y los palestinos están secuestrados en estos momentos por una organización yihadista que te llega a considerar como normal masacres brutales. Lo que me preocupa en el mundo no es que la gente sea pro-palestina o pro-israelí, lo que me preocupa es la empatía que se ha producido con una organización terrorista como jamás, que ha hecho barbaridades, que además mimetiza lo que hizo el Daesh, el Estado Islámico, y que eso lo banalicemos como algo que puede ser normal en defensa de una causa. Estoy muy preocupada por esa posición global. Estoy, por ejemplo, yo no entiendo, estoy en Chile, Chile es un país, ustedes lo saben, que tiene prestigio. Quizá porque han conseguido acumular una imagen prestigiosa en el mundo, es decir, no pasa con todos los países. Pero yo no entiendo la posición de Chile en este tema. ¿Por qué no tienen ustedes un relato más equilibrado, al menos su presidente, como lo ha tenido Macron o como lo tiene Alemania? ¿Por qué Chile no tiene una posición más centrada y menos propagandística? Porque en estos momentos Chile se posiciona al lado de Maduro o al lado de Petro. Hagamos punto por punto, Pilar, como usted ha señalado. Primero, por una parte, dice, hay una empatía global por jamás. Y quizás es importante hacer una diferencia entre la preocupación que hay por los palestinos versus lo que se dice de jamás. ¿Dónde usted ha visto esa empatía por jamás? Y luego cuéntenos, ¿de qué forma usted ve que, por ejemplo, el gobierno chileno se pone de un lado la situación y no como Alemania, que se pone neutral, cuando lo que hemos visto también Alemania, una posición que algunos podrían catalogar pro-israelí, por ejemplo? No, en absoluto. Yo creo que las dos cancillerías más importantes de Europa, que son Francia y Alemania, han tenido una posición justamente, nadie puede decir que sea antipalestina, pero tampoco es criminalizadora de Israel. Pero a sus preguntas que me parecen muy bien puestas y muy concretas. La primera, ¿dónde veo la banalización de jamás? El día siguiente y días después de una masacre brutal, que es entrar en un país, en Israel, masacrar a jóvenes que están en un concierto por la paz, entrar en casas y ver a familias durmiendo y masacrarlas, violar de la manera más brutal a centenares de mujeres, llegar a romperles la pelvis, tener un manual de cómo violar. ¿Dónde están las feministas? Yo no lo vi eso. Todo esto que ha pasado, al día siguiente o al cabo de los días veíamos manifestaciones de gente de izquierda con banderas de jamás. Puedo entender que llevan banderas de Palestina, pero de jamás. Claro que hay una banalización. Y respecto al gobierno chileno, usted me dice dónde lo veo. Donde he visto declaraciones del gobierno chileno o de su presidente, como mínimo empatizando por la masacre. Y después, si quiere, hablaremos de los palestinos. He visto un señor que me banalizaba hasta el holocausto diciendo no podemos condenar el holocausto mientras no sé qué. ¿Quién? ¿El holocausto? No sé, creo. El diputado Brito. El diputado Brito. He visto un tuit diciendo... Ya, él es un diputado, no es un representante de gobierno. ¿Perdone el holocausto? Bueno, pero la verdad es que a mí la posición del presidente de Chile me sorprende. Porque yo creo sinceramente que es la misma posición que tienen en Irán, que tienen en Somalia o que tienen en Venezuela. Pero no la que tienen muchas cancillerías en Europa serias. No le hablo de que tenga un discurso antipalestino. Por supuesto que no. A favor de la causa palestina, el que quiera. A favor de un Estado palestino, sin duda. Yo lo estoy a favor de un Estado palestino. Pero que no haya ni un punto de empatía por una masacre brutal que mató gente de todo el mundo. Incluso murió una chilena, casada con un vasco que también murió. Que tardaron semanas en poderlo identificar por cómo estaban. Y todo esto al mundo no le ha preocupado nada. Y todo el PSOE es unos israelíes muy malos que mueven un tanque y matan niños palestinos. Oiga, esto es un conflicto mucho más complejo. ¿La posición de Irán no nos preocupa? ¿Ustedes creen que la masacre se produjo sin que Irán no supiera nada? Entonces, las reuniones que se produjeron entre Hamas, la Guardia Revolucionaria y la Jezbollah en el Líbano, en Turquía y días previos a la matanza. ¿Eso por qué fue? ¿Para hacer una paella? Es decir, lo único que quiero decir es que este es un conflicto, primero, más global, más complejo y que solo miramos un lado. Y le hago una última pregunta. Bueno, no a usted, perdóneme, sino la hago globalmente. ¿Por qué? ¿Por qué en Gaza, por ejemplo, hay una situación económica tan grave? Cuando Hamas ha recibido miles de millones de dólares de todo el mundo y hoy por hoy Gaza podría ser un Singapur. ¿Por qué? Es decir, es que permanentemente, cuando hablamos de los palestinos, quizá tendríamos que hablar de los palestinos secuestrados por una mentalidad yihadista o salafista, como quiera llamarle, que ha matado a sus periodistas disidentes, que ha obligado a todas las organizaciones humanitarias que trabajan, jamás han sido, jamás, o no trabajaban en Gaza. Todo esto funciona, interactúa en el conflicto y no lo tenemos en cuenta. Sí, es un conflicto... Y a partir de aquí tenemos una guerra brutal. Sí, es un conflicto complejo, como siempre se dice, ¿no es cierto?, que lleva muchos años. Yo, respetando su opinión, además, yo solamente por lo mismo haría una distinción entre lo que ha dicho el gobierno de Maduro, lo que ha dicho la Cancillería chilena o el gobierno de Chile, partiendo por condenar los actos terroristas de jamás y pidiendo también el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional en torno a los crímenes de guerra y han sido cometidos por jamás o por el ejército israelí, por ejemplo. O sea, no hace distinción ahí. También haría una distinción entre lo que dice la Cancillería francesa y lo que dice también el gobierno alemán. Por ejemplo, incluso frente a lo que hoy se están desarrollando en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia, Francia ha hecho una cosa, Alemania ha hecho una cosa distinta. En una dice que se va a respetar lo que decida la Corte Internacional de Justicia, Alemania ha tenido una posición crítica a lo que se está llevando a cabo. Entonces, es complejo el escenario y es complejo también y por eso es importante hacer la distinción en cada una de las posiciones que ha tomado una de las partes. De todas maneras, llevar esta conversación, como usted está haciendo, Pilar, e invitarnos a pensar es importante. Y en ese contexto le quería preguntar si usted va a realizar otras actividades a las que le podamos invitar a nuestra audiencia, ya sea en Chile o en Latinoamérica. Gracias, señora presidenta. Algo que yo no puedo entender de su presidente o quizás si me permite del mío, es que tampoco no hablemos solo del chileno, es decir, determinadas actitudes. Resulta que Israel, que es un país que tiene una situación permanente, permanente de conflicto, el único país del mundo condenado a ser destruido por parte de otros países miembros de la ONU, el único que quiere ser destruido como mínimo por otros, incluso con una carrera nuclear, lo cual no es una tontería. Resulta que es el único que tiene crímenes de guerra en una situación de guerra donde la gente muere. Pero, en cambio, ¿alguien ha querido llevar alguna vez a los ayatolas de Irán, que masacran a sus mujeres solo por querer enseñar el pelo a alguna corte internacional? ¿Alguien se ha preocupado de los miles de armenios de Nagorno-Karabaj, que fueron limpiados étnicamente en dos días por parte de Azerbaiján? ¿Le preocupa a alguien la muerte en el Yemen, que lleva décadas de guerra, movilizada por los hutus chiítas, es decir, movilizada por Irán, y que a nadie le interesa que ha tenido dos plagas de cólera? Es decir, es mentira que nos preocupen las víctimas. Solo nos preocupan si la guerra está implicada a los judíos o a los israelíes. Entonces, es el gran conflicto. Y entonces esto se simplifica completamente, se convierte en maniqueo, buenos y malos, cuando es muchísimo más complicado, cuando interactúa Irán, cuando interactúa Rusia, que acaba de hacer un pacto de 40.000 millones con Irán, y tenemos un tema gasístico ahí que también interactúa en ese conflicto. Pongan ustedes la lupa más grande. Pero, en cambio, no. Resulta que somos… Yo no he visto manifestaciones por las mujeres iraníes en Santiago de Chile ni en Barcelona, que no existían, que no hubo una masacre brutal contra la población civil, que no sabemos los centenares de muertes que hubo. Irán dijo mil muertos. Probablemente hubo decenas de miles. Y nada, eso no es cierto que nos preocupen las víctimas. Nos preocupan las causas que la extrema izquierda o la izquierda ha convertido en propias. Y el resto no existe. Pues, mire, a mí me preocupan todas las niñas afganas que no pueden estudiar, las mujeres iraníes que no pueden enseñar el velo, y, desde luego, los palestinos que sufren primero por la dictadura de Hamas, y después ahora en la guerra. Sí, de acuerdo con eso, efectivamente. Es que el día que los palestinos… Perdón. No, no, que efectivamente estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto de la preocupación sobre los palestinos que viven de la dictadura de Hamas. De hecho, por eso se ha avanzado también en la conversación respecto de qué va a ser al día después de la guerra. Y hay diferentes puntos de vista desde, por ejemplo, lo que plantea la Unión Europea, Estados Unidos e Israel en este momento, y esa es una discusión. Voy a hacerme cargo solamente de algunas cosas que usted ha mencionado por parte nuestra, ¿no es cierto? Para nosotros la preocupación sobre las mujeres afganas, las niñas afganas, las mujeres en Irán, han estado presentes no solamente en nuestro medio de comunicación, como nota, sino que también en nuestra sociedad, a menos aquí en Chile, ha sido tema precisamente esa preocupación. Y con respecto a los otros casos, efectivamente, han sido llevados a las cortes internacionales. Y lo importante quizás es que los medios de comunicación efectivamente pongan foco también sobre esos otros conflictos para que, como usted bien nos dice, nos importe el principio que está detrás y no efectivamente si corresponde a un u otro Estado. Y bueno, por lo mismo entonces hay que respetar el sistema internacional y poner atención a lo que de ahí se resuelva y no ser nosotros quienes estimemos si hay o no algo, si se están cometiendo crímenes de guerra por parte de una o de las dos partes, si se están cometiendo, por ejemplo, crímenes vinculados al genocidio. Eso no lo podemos decir nosotros, como usted bien lo señala, porque podemos tener una mirada no solamente sesgada, sino que además podemos tener una mirada ignorante. Y para eso es importante también el respeto de los especialistas en materia de, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo y las audiencias que se están llevando en las cortes internacionales. Muchas gracias, Pilar. Nosotros estaremos, al menos informándole a nuestra audiencia respecto de sus actividades, por si acaso hay alguna otra actividad pública a la que se pueda asistir para escuchar su punto de vista y le agradecemos sus minutos. Sabemos que está muy atrasada y que nos concedió estos minutos para partir el programa, las transmisiones al menos que hacemos desde Santiago de Chile con usted para toda Latinoamérica. Que esté muy bien, buen viaje además en su visita a nuestra región. Gracias, gracias de verdad. Un abrazo. Muchas gracias, Marco Escobar, también por tu presencia en este desayuno y por este contacto. Un abrazo. Abrazo, Lucía. Buen día. Buen día. Vamos a seguir con las informaciones precisamente que llegan desde Medio Oriente, con lo que adelantamos en titulares. Al menos 21 soldados fallecieron después de que se derrumbaran sobre ellos dos edificios con explosivos en el centro de la Franja de Gaza, en el que se constituye como el suceso más mortal para las tropas israelíes desde el inicio de la ofensiva terrestre en el enclave el pasado 27 de octubre. Por lo que sabemos, alrededor de las 4 de la tarde, los terroristas dispararon un RPG contra un tanque que protegía las fuerzas y al mismo tiempo se produjo una explosión en dos edificios de dos pisos, dijo hoy martes el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. Él confirmó a los medios hebreos que se está aún investigando las causas del accidente, en concreto, si la explosión fue el resultado de las minas colocadas por las propias tropas o no. El incidente se produjo en el centro de la Franja, cerca de la comunidad fronteriza de Kisufim, donde el ejército anunció que las tropas estaban destruyendo estructuras de los islamistas de Hamas, a fin de crear un perímetro de seguridad que permitiera a los residentes de las comunidades fronterizas israelí regresar a sus hogares. Lamentablemente, el operativo ha concluido entonces con la muerte de estos 21 soldados israelíes, que tal como lo dice el portavoz, señalemos, es así, ¿no es cierto?, a propósito de lo que conversábamos con Pilar. La información del portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aún se desconoce si efectivamente pudieron haber muerto por la explosión que sucedió en los edificios por las minas que las propias tropas habían puesto ahí.